Una fecha diferente para celebrar el día del periodista ecuatoriano. ¿Por qué? Porque nos faltan tres. Eso concuerda la mayoría de comunicadores de este país. Dos de ellos, con una amplia experiencia, señalan que en los últimos años el gremio ha sido golpeado. No sólo por la muerte de Paul, Javier y Efraín, sino que también, durante diez años del gobierno anterior, intentó callarlos, con sanciones y persecuciones, amparados en una ley que ahora piden, se elimine. Y la ley de comunicación, con las reformas inclusive, todavía tiene muchas cosas que limitan la libertad de expresión. Y una super con, que era la que procesaba, juzgaba y cobraba a todos los medios de comunicación. Entonces, era una situación muy incómoda para los periodistas. Y en esa línea, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió un saludo mediante sus redes sociales a los periodistas del Ecuador. Reconoció que desmontó la perversa ley de comunicación, que coartaba a la libertad de expresión. En los próximos días, remitiré el veto parcial a este cuerpo legal, a fin de asegurarnos que se ajuste a los estándares internacionales, y que defienda y garantice la libertad de expresión y libertad de prensa. Sin embargo, y a pesar de sus declaraciones, los comunicadores señalan que tomará algún tiempo devolver la credibilidad y estabilidad al periodismo ecuatoriano, que fue mal visto por el régimen anterior y expuesto a la ciudadanía. Y vamos a tardar años en recuperar los niveles que tuvimos en el periodismo antes de correr. Y nuestra labor es hacer preguntas, nuestra labor es incomodar al poder, y ese es el fin del periodismo. Cada 5 de enero se celebra en Ecuador el Día del Periodista. La fecha conmemora la publicación del primer periódico del país, Primicias de la Cultura de Quito, bajo la dirección de Eugenio Espejo. En 1792, el Congreso Nacional, el 29 de mayo de 1992, dictaminó el 5 de enero como el Día del Periodista Ecuatoriano. Esto como conmemoración del segundo centenario de la aparición del periódico Despejo. Con estos antecedentes históricos, se cumple 227 años del Día del Periodismo Ecuatoriano. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.